muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos otro capítulo más de quien sin impact y pues bueno no vamos a extender mucho este vídeo solamente para mostrarles en este caso la portada que va a tener el banner el banner el próximo especial de anuncio de la 4.6 que será el próximo viernes vale vamos a constatar la hora por aquí por si alguien quiere ver el horario bueno en este caso vamos a hacer el día 12 que va a ser el viernes nos menciona aquí la utc que va a ser a las 8 de la mañana en este caso pues bueno tenemos por aquí que aproximadamente mi horario vale mi horario es tres horas antes vale o sea sería 7 y 6 más o menos vale las 12 y las 11 o sea son dos horas antes por lo cual el utc 4 vale que en este caso es el que nos está marcando nosotros tendríamos entonces el streaming a las 6 de la mañana vale para aquellos que quieran acompañarnos como siempre ya saben que pueden venir por ahí vemos que va a venir lechino con su hijo ya que ya está prácticamente confirmado que son para venir los dos puntitos por así decirlo vayamos a hablar un poquito sobre este banner lo que me extraña es este tipo que aparece aquí que no me lo esperaba ahora sí que como inserte el msd no me lo esperaba caso no lo viste venir pues bueno más o menos así con lo de hito no estoy seguro si vendrá hito con ella esperaba yo al hacer un otro pero bueno ahí está y bueno esperemos que en el streaming por aquí por si quieren ver el mapa también que nos guste se bueno espero haya servido esta información y nos vemos en el siguiente vídeo nada y nos vemos ese día a las 6 de la mañana obviamente lo voy a transmitir y nos vemos aquí en este canal vale venga ya os pongo por ahí el link en un rato más y nos vemos bye